Hola, ¿qué tal? Soy Consuelo Zacarés y hoy vengo a hacer un nuevo programa de cosmética natural. Vamos a empezar por el limpiador facial. El limpiador facial nos va a servir también como desmaquillador. Aunque tenga una base jabonosa, no vais a sufrir los efectos del jabón. No se queda la piel seca, ni nos pica. Es un limpiador facial muy suave y que, como os he dicho, también se puede utilizar como desmaquillador. Estos serían los ingredientes para 100 gramos de limpiador y desmaquillador facial. 75 gramos de agua destilada, 14 gramos de aceite de almendras, 5 gramos de aceite de rifino, 1 gramo de goma santana, 10 gramos de tegobetaína de coco. Aceite esencial de naranjo amargo, 3 gotas. Aceite esencial de árbol de té, 2 gotas. Y conservantes aromix. Vamos a utilizar de base agua destilada. Siempre para hacer los productos, como ya sabéis, necesitamos una báscula electrónica, algún frasco de cristal, una batidora básica que utilicéis siempre para vuestros productos. Y luego diferentes aceites y elementos. En este caso, la base la vamos a hacer con agua destilada. Pero también podemos utilizar o bien una infusión de romero o una infusión de alguna planta que queráis. O un hidrolato. Los hidrolatos, ya hemos hablado en otros programas, que son las aguas que salen después de destilar una planta. Pues en este caso podríamos utilizar de jamamelis o un agua de azahar, un agua de rosas. Hoy vamos a usar agua, pero nos va a quedar también estupendo. Pues vamos a ir pesando. En principio ponemos la pesa encima de la balanza y le damos a on y entonces ya se queda en cero. Y vamos a poner 75 gramos. Lo vamos a pesar todo en gramos de agua destilada. Bueno, en otro recipiente vamos a pesar lo que va a hacer la emulsión. Para hacer este gel limpiador, que es un gel, necesitamos un emulsionante, algo que haga una base de gel, que la utilizaremos también para el gel champú. En este caso vamos a utilizar goma santana. Como la goma santana es un derivado del maíz y se utiliza mucho también en cocina, queda como espesa y queda como una especie de gel. Entonces tenemos que ponerla siempre al 1%. No podemos poner más porque si no nos quedaría súper denso. Y para diluirlo y que no se nos queden grumos vamos a utilizar un poco de aceite. El aceite que va a ser el limpiador y el que nos va a limpiar la cara y además nos sirve también de desmaquillador. En este caso vamos a usar almendras ecológicas, aceite de almendras ecológico y ricino. Vale, pues vamos a poner, como vamos a hacer 100 gramos y ya hemos pesado el agua, vamos a poner un gramito de goma santana. Como es difícil pesar el gramo aquí, vamos a pesar primero los aceites y encima le añadimos el gramo. Pues tenemos de aceite de almendras 14 gramos. Pues lo pesamos. El aceite de almendras es fantástico para limpiar la cara. Mucha gente lo utiliza directamente, lo podéis utilizar directamente, ¿vale? Yo os recomiendo que sea siempre ecológico. El de ricino vamos a ponerle un poquito, 5 gramos en este caso, en total serían 20. Es muy denso el de ricino. El de ricino lo podéis utilizar también para las pestañas, para las uñas, tiene muchísimos usos también. Lo podemos usar también para el brillo labial, lo vamos a usar también. Y ahora ya le añadimos un gramito. Ya está, perfecto. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente ese gramo lo vamos a mover y no salen grumos ni nada. Gracias a tener el aceite, pues directamente se queda perfecto, ¿vale? Y ahora ya esa es la fase oleosa, por así decir, que es la que tienen los aceites y esta es la cuosa. Lo vamos a unir. Y lo batimos. Y quedará un gel. Vale, ya tenemos el gel. Muy sencillito. Y aquí le vamos a añadir la parte jabonosa, lo que es la tegobetaína de coco. Es un tenso activo derivado del coco. Podemos usar también coco glucoside o algún otro que un jabón base, por ejemplo, también. Si queréis comprar un jabón base y añadirle un poquito. En este caso le vamos a añadir 10 gramos, pero no podemos batirlo ya. En ese caso saldría muchísima espuma. Le añadimos la tegobetaína de coco, que es la que no podemos batir. Le añadimos 10 gramos. Pues ahora esto ya sería lo que es el gel. Si veis la textura es bastante gelificante. Lo podemos hacer más líquido añadirle un poquito más de agua o hidrolato o lo que queramos. Si tenemos hidrolato de lavanda también va muy bien. Ahora le vamos a poner aceites esenciales y un conservante. Siempre utilizo el conservante de la marca Searomix, pero hay varias marcas. Están Cosgar, Searomix. Son conservantes que se utilizan en cosmética ecológica y que podéis encontrar también en tiendas online. No hay ningún problema en que lo encontréis. Para preparados que sean muy pequeños, como este caso, que son 100 gramos, no vamos a utilizar las cantidades que nos dicen los fabricantes, porque sería mucha cantidad. Es un producto que vamos a terminar a lo mejor en 10 días o en un mes, entonces el producto no se va a estropear. Pero para no tener que tenerlo en nevera o que nos salga moho, sí que hay que utilizarlo. Los aceites esenciales, en principio, la mayoría son bactericidas y algunos fungicidas. Hoy vamos a poner un fungicida, que es el árbol del té, por lo que es difícil que nos salga moho y demás. Pero además le añadiremos unas poquitas gotas de este conservante. Vamos a utilizar el naranjo amargo, que me encanta. El naranjo amargo va muy bien para piel grasa y va muy bien para regular también el sebo. Entonces vamos a añadirle unas gotitas, tres gotas. Tiene un aroma fantástico. Ya huele. Luego un poquito de árbol del té para que esos granitos desaparezcan y que tengamos una limpieza completa. Un par de gotas. Si luego creéis que necesitáis un poco más porque el aroma no es suficientemente bien y os gusta con más aroma, pues no os preocupéis, le ponéis un poquito más. Y ya lo tenemos. Y ahora el conservante, que lo tengo aquí, le echo tres gotitas. Puedo añadirle hasta cinco. Vamos a echarle cuatro, no pasa nada. Lo importante es que no se nos quede ese aroma fuerte que tiene el conservante. Y ya lo envasamos. Cogemos un frasquito o dos, según lo que nos salga. Y lo vamos envasando. Esto lo podéis utilizar diariamente. Os laváis la cara con él, luego la enjuagáis y ya podéis añadiros por la noche el serum o la cremita, lo que vayáis a utilizar. Y si lo usáis también de limpieza diaria, también va bien. Vale, pues ya está.